¿Te acuerdas el hilo que entraba por aquí? Pues lo he sacado de la instalación y lo he cortado para ahora conectarlo con nuestro hilo que va a la otra parte de la pared, ¿vale? Donde hemos modificado el temita, ¿vale? En muchas ocasiones me he levantado estas tapas y me he encontrado empalmados los cables de antena así en plan, como una ficha de empalme, la malla por un lado vivo enrollado para otro y con una grave despedida La única forma de empalmar esto con las mínimas pérdidas es como ahora mismo te lo voy a mostrar Mira, cogemos aquí nuestro cable con estas maravillosas tijeras y le quitamos la funda, ¿vale? En la funda tenemos que comprobar que no se nos ha escapado ninguna vena Todas las venas se mantienen ahí Muy bien Igual que en este lado, cogemos, le damos una vueltecita con nuestras tijeras y sale, ¿vale? También hemos mantenido todas las venas, como Dios manda, como tiene que ser Ahora, cogemos uno y esto es poner un conector F ahí Claro Ya lo hemos visto mil veces, ¿verdad? Claro que sí Y el empalmito, a lo mejor no lo has visto, por eso quiero grabarlo Hombre Pues echas toda la malla atrás, coge a unos 3 o 4 milímetros que dejes del aislante y vuelve a hacer la peladura del otro cable Muy bien Le quitas el protector de cobre, le echas aquí un cortecito coge toda la malla Lo enrollas para atrás, ¿vale? Así Para atrás Y ahora le pegas un cortecito Y se queda casi al mismo nivel que el otro Por ejemplo, ahí Mira, ahí los tienes Prácticamente casi iguales Ahora los vamos a cortar ¿Qué necesitamos para empalmarlos? Con las mínimas pérdidas Pues estos materiales Dos conectores F y un empalmito Vamos a poner el conector F Cojo Y como siempre y te he dicho en mil ocasiones Meto el conector F dándole vueltecitas ¿Vale? Vueltecitas Y así la malla se me va quedando bien apretada con el conector Cuando desaparezca ya la malla Y me haya salido ahí Al lado de la gomita De ahí El aislante ya puedo parar Y cortar el sobrante Con un corte un poquito en diagonal ¿Vale? Igual lo hago con el otro Con el otro cablecito Voy metiendo el conector F Dándole vueltecitas Al mismo sentido que las agujas del reloj Para que La tuerquecilla que tiene dentro La forma metálica que tiene dentro Vaya Apretando y dañando el aislante Y es la forma de roscarse ¿Sabes? Hemos perdido ya ahí la malla Vamos a darle otro poquito Ya sale ahí la protección Fíjate Sí Le pegamos un corte A la misma medida Y un poquito en diagonal Y ya lo tenemos Y ahora el empalme Pues como este es la señal Y quiero medirlo Lo voy a poner en la zona corta ¿Vale? Y en la zona larga Pongo nuestro cable ¿Mesto conector? Exactamente Ya lo pongo aquí Y tengo aquí el cable preparado Para medir Para ver si David He cortado al que es Que seguramente Porque lo he sacado del mismo tubo O sea No me puedo equivocar Mi pedazo de medidor de campo El Ranger Pro Max HD Plus Y mira David 72 decibelios En el 69 Con un 27 de Mer Vale Ya lo tengo más que comprobado Pues aquí cojo Con esto El cablecito David Y ya tenemos empalmado Nuestro cable Y dirigido A la otra pared Con las mínimas pérdidas Claro Creo que perderá 0,5 decibelios Este empalme Y usando buenos materiales Y el cable nuestro Cobre, cobre Te evitará Problemitas ¿Sabes? Muchos problemitas Desde luego Manuel Venga Bien apretado Me pasas la tapa Y mira como se ha quedado Esto es un empalme Y cuando tú abras la tapa Te va a dar alegría verlo ¿Sabes? Muy bien Porque está bien regatado Bien terminado Y con las mínimas pérdidas Que al fin y al cabo Es lo que Luego se percibe En el televisión Claro Bueno pues ya ponemos Estas tapitas Y vamos a terminar el vídeo ¿No ha pasado? Volado Claro Manuel Venga 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 ¡Gracias!